Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de oxígeno lo incluido el día de hoy les traigo un sistema de compresión de gases y de seguro te estarás preguntando pero santini ya habías mostrado un vídeo de eso anteriormente y me está funcionando de maravilla en mi base yo te diré que sí pero además hay algunas cuantas cosas que no te mencioné en el vídeo anterior con respecto a los gases además de que podemos hacer esto de manera mucho más eficiente así que vamos para allá bien venidos a la guía de compresión de gases y sólo gases bien vamos a analizar primero el vídeo anterior que por cierto si no lo has ido a visitar te recomiendo que le des clic a la tarjeta que está arriba es muy sencillo y es muy corto y te va a dar las bases de lo que vas a ver ahorita en la pantalla pero sin dar tantos rollos esta es la estructura que vimos en el vídeo anterior como ya dije completamente funcional y si por supuesto aplica también para gases y si por supuesto es para los líquidos sin embargo un pequeño detalle que no mencionamos es que por ejemplo con los gases esta forma de ordenar las casillas y los mecanismos no tiene que ser forzosamente así porque verán mis pequeños jóvenes los gases y los líquidos tienen leyes muy diferentes por ejemplo los líquidos siempre van a tender a caer sin embargo la física de los gases aunque si tienen diferentes pesos cada uno buscan siempre abarcar la mayor cantidad de casillas que pueda en pocas palabras si hay dos casillas se van a dividir en esas dos no importa en qué posición se encuentre una o la otra dejando claro eso podemos decir que esta estructura de hecho la puedes tener a revés por supuesto todo el sistema lo tienes que invertir cuando me refiero al sistema me refiero a la programación y vaya por supuesto se puede hacer inclusive de manera horizontal aunque no sé por qué quisieras hacer eso pero si se puede eso te puede venir de manera fantástica por si no tienes un espacio o por si la entrada de gas tiene que entrar por algún lado en específico y bien ahí te va otro dato curioso a diferencia de los líquidos las casillas que puedes utilizar son muchas más porque verán ciertamente no podemos utilizar las casillas metálicas como las porosas o las transpirables porque bueno estamos queriendo contener gases no pero puedes utilizar las casillas normales porque verán los líquidos si rompen las casillas con alta presión pero los gases no es muy extraño porque es la misma fuerza la que ejercen pero bien yo no diseñé las reglas del juego pueden usar las casillas normales aunque siempre voy a aconsejar utilizar las aislantes por los factores de transferencia de calor ya saben lo clásico del juego ahora bien algunos de ustedes se habrán preguntado oye santini y si ponemos sencillamente muchas más puertas para poder jalar mucho más gases bueno resulta ser que ya hice este pequeño experimento y no importa que haya puesto muchas más puertas o que haya puesto energía eléctrica para que las compuertas se cierran mucho más rápido esto no mejora el sistema más práctico es solamente con tres puertas porque verán al poner muchas más puertas si permite que puedas jalar mucho más gas pero el sistema es mucho más tardado y al final termina siendo menos eficiente bien podríamos decir que hasta aquí ya dejamos los puntos claros que no dejamos en el vídeo anterior y podrías decir bueno bueno me retiro ya con eso tengo más que suficiente pero qué me dirías si te digo que hay un método aún más práctico más compacto y por supuesto sin tanto efecto sonoro que las puertas nos pueden brindar en nuestras fantásticas bases bueno no esperes más porque te lo voy a mostrar ahora y bien ahí lo tienes aparentemente no muy lejos de ti bueno esta es la nueva estructura lo sé así como lo ven así es cómo funciona sin programación sin varias puertas simplemente una estructura cómo funciona ahorita se los voy a explicar vamos a comprender una ley que hay dentro de este juego que nos va a funcionar igual para muchísimos vídeos y es que cualquier tipo de gas líquido o casilla sólida no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo ok esto es muy importante porque de todas maneras cosas como el líquido y los gases están en constante movimiento y llegarán momentos en donde estos dos tengan que chocar que un gas quiera pasar a través de un lugar donde está un líquido entonces va a haber una clase de vamos a llamarle teletransporte por desde por así decirlo en donde sencillamente van a cambiar de lugar un objeto con el otro bien en este teletransporte es donde vamos a aprovechar el juego ahora las casillas de gas trabajan un poco diferente con esta ley porque éstas van a aparecer gas en la casilla donde están ubicadas si esta casilla tiene una presión muy alta la rejilla no funcionará y punto sin embargo cuando está sumergida la cantidad de agua que está en esa casilla le indican a la al respiradero que no puede sacar porque hay mucha presión si reduces la presión de líquido va a sentir que tiene la suficiente presión para funcionar sin embargo la casilla seguirá siendo ocupada por lo que se considera agua así que el gas será teletransportado en la casilla disponible más cercana en este caso como lo estamos viendo en pantalla estás engañando a la rejilla el cree que hay espacio porque la presión que produce el líquido es leve y sencillamente el gas va a entrar y entrar y entrar en esta pequeña recámara que tenemos hecha fantástico no ahora hay unas pequeñas condiciones que hay que dejar muy claras ok verán si el líquido que está en esa posición es muy poco el juego sencillamente lo va a desaparecer cuando tú voltees tu cámara por otra zona o cuando estás haciendo algo más en tu base el juego sencillamente lo va a eliminar ok es muy normal que haga esto elimina pequeñas cantidades de agua o de gases sencillamente para que las mecánicas funcionen entonces tenemos que volver a engañar el sistema con que dejes una casilla de líquido entera justamente abajo y menos de un kilo en la casilla donde va a estar ubicada la rejilla todo estará muy bien inclusive puedes poner una casilla de transpirable a un lado para que el líquido no se vaya a mover a ningún espacio y siempre se mantenga del mismo lado así de sencillo ya tienes un mecanismo bastante funcional y mucho más chico no quiere decir que sea más fácil porque hay que tener casi casi precisión quirúrgica para no pasarte de la cantidad de líquido que se necesita pero oye si lo puedes hacer adelante semi invitado y pruébalo tú mismo tú decides cuál te gusta más y cuál puedes emplear en tu base nos vemos hasta otro tutorial de oxígeno no incluido y recuerden suscribirse dale un like si no le han dado like a este vídeo y esperemos que todo funcione en sus bases hasta pronto